¿Qué onda bandas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bien, primeramente espero que estén teniendo un gran día y en esta ocasión vamos a hacer un video en el cual vamos a ver cómo podemos abrir un candado de un medidor de luz. Bien, quiero comentarles que este candado yo me lo encontré en la calle y quisiera ver o quiero ver si lo puedo rescatar para poderlo utilizar en una cadena para sujetar una bicicleta. Aquí como podemos ver la única forma de zafar este candado es con una cegueta o una sierra tratando de tratar de cortarle aquí, cortarle para volarle este capuchón. La otra es con unas pinzas de presión sujetar de aquí y con otras pinzas de aquí tratar de girarle para que bote, para que bote este, el perno este. ¿Sí? Bien. Bien, quiero comentarles más o menos el funcionamiento de este tipo de candado. ¿Sí? Está formado por un perno que es este. El perno en medio tiene un hoyito. Ok. En una pared de este cuadrito también hay un perno muy pequeño que está impulsado por un resorte hacia abajo. ¿Sí? Entonces, en el momento en que entra el perno grande, así, levanta el perno pequeño hacia arriba, sigue entrando el perno grande y hay un momento en que se encuentra el perno pequeño con el hoyo y ahí es donde entra el pernito pequeño. Bien, aquí lo que yo pienso hacer es hacerle un hoyo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en medio, hacerle un hoyo con una broca. ¿Sí? Y tratar de atinarle al, primeramente, a donde está el pernito pequeño. Y una vez que le atine, tratar de sacar el resortito. ¿Sí? Y liberar el perno. Aquí el problema es en cuál de las cuatro paredes está el pernito pequeño. ¿Sí? ¿En cuál de las cuatro? Entonces, yo pienso que puede estar aquí donde está el código de barras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que alguien trata de alterarlo o dañarlo, fácilmente pueden ver que ha sido violado el candado. ¿Sí? Ha sido violado. Entonces, yo pienso que puede ser aquí donde está el código de barras. Ok. Bueno, aquí lo que hay que calcular es este, de aquí, de donde está lo verde, a lo verde. ¿Sí? Tratar de calcular la distancia, el centro. Y también de aquí, de este extremo, a este extremo, el centro. ¿Sí? Ahí tratar de hacer un hoyo para ver si podemos atinarle a donde está el pernito pequeño. Bien. bueno aquí como podemos ver no se alcanza a apreciar muy bien pero parece que aquí está el hoyito donde está el resorte y está empujando el perno pequeño el del seguro, parece que aquí está voy a tratar de hacerlo un poquito más grande para ver si lo podemos liberar bien ahora le voy a dar con esta broca para tratar de hacerlo un poquito más grande el hoyo bien, aquí ya terminé de hacer el hoyo y como podemos ver tiene un pequeño resorte que es el que empuja al perno pequeño miren, aquí está este es el que empuja al resorte pequeñito bien ahora vamos a sacar vamos a sacar el perno con este imán de neodimio si miren sale bien fácil este es el pernito que pone el seguro si ahora vamos a sacar el candado y ya sale bien fácil miren aquí es donde donde el pequeño el pequeñito perno este es el que pone el seguro aquí si así lo pone el seguro y ya no hay manera de sacarlo bien vamos a poner el pernito vamos a ponerlo ahí vean, ahí entró hasta adentro ahora vamos a poner el perno este el seguro con el orificio hacia arriba si vean ya no sale ok entonces ya se aseguró el perno ya ya tiene el candado bien vamos a usar el imán vean y sale el perno zoom ok otra vez ponemos el perno ahí está el perno con el seguro y ya no sale bien utilizamos el imán bueno bueno como les digo yo voy a utilizar este candado en una cadena para ponerle este en una bicicleta y no se la puedan robar si me pareció que está en excelentes condiciones está muy bueno y gente si les gustó el video este compartanlo manita arriba cuídense y hasta la próxima bye